Claudia Rosenthal nos visita hoy, es la Directora de Turismo de la Región Sur. Bueno, Claudia, contanos en qué consiste tu visita a nuestra ciudad y cómo resultó este primer encuentro con los representantes de turismo de la ciudad y de la región también. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, estoy muy bien. Muy contenta porque yo no conocía la región, así que me cursaron una invitación de parte de la Municipalidad de Totoras para que tengamos un encuentro cercano no solamente con el municipio sino con las localidades vecinas para poder hacer un proyecto turístico en común. Es decir, cada uno tiene su belleza, sus características, vos estuviste escuchando y lo importante sería armar a una especie de grupo para potenciar la región. Aparte estuvo presente también mi amigo, que lo conozco de toda la vida, que es el senador Hugo Receto, así que también acordamos trabajar juntos. Hay una decisión, decías, del gobierno provincial de fomentar el turismo y los atractivos que tienen estas regiones y estas pequeñas localidades donde uno por ahí piensa que no hay atractivos o que es una llanura y bueno, sin embargo, sí hay cosas como para mostrar. Sí, por supuesto. Aparte, yo lo dije hoy en la reunión, los santafesinos tenemos la particularidad de creer que no somos una provincia privilegiada y de acuerdo a lo que uno va recorriendo en los recorridos diarios, se va encontrando que es tan sorprendente las bellezas que tiene Santa Fe que no dan ganas de irse. Recién hablando con el presidente de la comuna de Lucio Belópez, de San Genaro, bueno, Totoras, todos vamos recuperando un montón de espacios históricos, culturales, turísticos, que debemos potenciar como provincia y además, como dijiste al principio, es potestad del gobierno, de la provincia política del gobierno fomentar todo lo que es el turismo. ¿Qué necesidades y qué preocupaciones han expresado los distintos emprendedores? Vos sabés que ninguna. Es el acompañamiento. Yo creo que la gente no pide grandes cosas, lo que quiere es la presencia del funcionario, el acompañamiento, que no le mientan, que las cosas que se prometen se hagan y la presencia, sobre todo el que se crea ese vínculo de que sepan que están respaldados por el gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿Cuáles son las herramientas que podrían hacer que este proyecto sea posible? ¿De qué manera se podría instrumentar luego? Sí, lo principal es el relevamiento turístico. Nosotros necesitamos saber dónde estamos parados porque a lo mejor vos estás enamorado de tu pueblo pero es muy subjetivo tu pensamiento con respecto al turismo. Tenemos que ver que haya servicios, que haya conectividad para llegar también, hay hotelería, todo lo que implica en los servicios, además de las bellezas y las curiosidades que vos les puedas incorporar. Nosotros con estos momentos desde turismo tenemos varias herramientas como todo lo que sea folletería, todo lo que sea promoción, o sea, abrir las puertas a las localidades o a las regiones para que puedan promocionarse. Y eso llega solo porque la gente cuando descubre un lugar va, es muy curioso el turista, así que va naturalmente a buscar lo que vos le estás ofreciendo y ahí se arma el ciclo que nosotros apuntamos, que en definitiva es generar puestos de trabajo. Bien, ¿qué mirada se lleva en esta primera instancia? Bueno, y ahora continúa una recorrida por Colonia Medici. Sí, vamos a ir a Colonia Medici. Bueno, yo estoy impactada porque realmente me voy con un montón de ideas fantásticas de parte de la gente y que en la charla continua te van apareciendo cosas que uno cree que ni existían. Y realmente te digo, esto me pasa en todos los lugares donde voy, cuando uno cree que no tiene nada y un presidente comunal o intendente o un secretario de turismo, de cultura o de deporte empieza a hablar, ahí automáticamente las cosas aparecen. Porque hay público para todo. Entonces nosotros lo que tenemos que saber es hacia dónde apuntar. O sea, no podemos hacer, por ejemplo, el caso de Lucio Belópez, algo relacionado con lo ecológico, con lo cultural, con una parte filosófica, religiosa también, por un montón de circunstancias que se dan ahí. Y tienen el puente maravilloso que es emblemático del río Carcarañá. O sea, vos, yo te lo comentaba, vos googleás Carcarañá y aparece, es una postal, como es el monumento a la bandera típica. Por lo tanto, lo tenemos que difundir. Bueno, y Totoras también tiene un montón de actividades divinas y sobre todo Colonia Medici, que creo que es la niña bonita del turismo rural en el centro de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!